Esta es nuestra imagen del día. Atrás quedaron los años dorados de Barranquilla, cuando la avenida Olaya Herrera era tal vez la única vía arborizada de la ciudad. Y con el paso de los años se convirtió en la arteria que agilizó la comunicación entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Hoy la avenida Olaya Herrera forma parte de la columna vertebral del sistema Transmetro. A pesar de que una de sus vértebras ha sido rota por una intervención equivocada a todas luces. Los deudos de la tradicional avenida, que somos la casi totalidad de los barranquilleros, reclamamos la restitución de las plenas facultades de esa vía, para beneficio del tráfico automotor que circula por ella y por las vías aledañas, hoy afectadas por insufribles congestiones. Abogamos por la remoción del tapón colocado en la avenida Olaya Herrera con calle 74, sin afectar, por supuesto, los servicios del Transmetro.